Música Hola Platrinitos, ¿qué tal? Soy Masi, vivesmankera, estamos aquí en un video de UHC Run Y Platrinitos, bienvenidos a un nuevo eventito, hoy estamos echando aquí otro UHC Run de 5 minutos Me encuentro yo solito, con lo cual vamos a ver qué tal nos sale esta partilla Hoy tengo este skin un poco extraño, es que me lo he encontrado en el video Madre mía, me tengo que poner esta skin porque la cara que diré es demasiado troll y hoy me llamo Excusas Jiji Bueno, el video de Vale voy a intentar comprobar algo y es que bueno, hoy también he grabado un video para el canal de señor Manuel Vale Antes de que él se fuera al gimnasio, por eso no estaba hablando aquí conmigo En el cual echamos también una partilla de UHC Run Y él comentó Vale que deberíamos utilizar el tema de que no haya balanceo al moverse ¿Qué es eso del balanceo? Porque cuando te mueves, o sea yo por ejemplo siempre que he movido pues la mano se va moviendo y la mirilla también pues se va moviendo, ¿no? Y habían dicho en los comentarios que supuestamente eso era malo para el PvP Así que bueno, eso puede ser una excusa perfectamente para si oye es que soy malo Pero es que soy malo porque tengo el balanceo puesto, ¿no? Así que hoy vamos a hablar sobre el tema de las excusas Y también pues vamos a intentar comprobar a ver si es cierto que utilizando eso pues soy mejor o soy peor Gracias señor que me ha pokeado, que seguramente haya sido el señor Exx Y me cago en Exxidas, tío Siempre pokeando cuando uno está grabando Pero bueno, la cuestión, estamos aquí en un nuevo ventillo de UHC Run de 5 minutos, ¿vale? Dejad un requisito si queréis más eventitos como este No sé por qué este árbol no, what the fuck El lag, vale, tenemos aquí una amasadora Así que me voy a pirar rápidamente hacia la mina Porque el tiempo es oro Vale, ahora es cuando no encuentro ninguna mina y esto aquí se termina rápido No, no, esto aquí no es mina Esto por aquí tampoco Y bueno, que quería tratar sobre el tema de las excusas, ¿vale? Ya sabéis que mucha gente siempre nos dice Masi, Manu, Hipo, el que sea Siempre que perdéis ponéis una excusa y tal No sabéis perder A ver, no es que pongamos ninguna excusa Hay veces, ¿vale? Que cuando uno muere, si es verdad, es debido a algo, ¿no? No es que siempre te... No quieras reconocer tu muerte Porque yo hay veces, por ejemplo, que sí que la lío bastante Y digo, madre mía, qué manco que soy, tío Soy un cojo de cuidado La lío muchísimo y muero por manco, ¿no? Entonces esas veces sí que lo reconozco Pero hay otras veces que la excusa está permitida, ¿no? Cuando hay un tío que tiene lag, cuando te hacen foco y tal y cual Pues a veces está mal visto Parece que la gente, pues, le echa excusa cuando uno muere Y yo creo que es lo más normal del mundo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que estáis en clase Y tenéis un examen de matemáticas, ¿no? Y tú suspende Entonces tu excusa diría No, es que suspendí porque no pude estudiar bien O porque iba a estudiar y mi perro se comió los deberes Son excusas que vamos a utilizar siempre, ¿sabes? No solo en un juego, sino en la vida Las excusas sirven para intentar, pues, explicar, ¿no? Lo que ha pasado, ¿no? Por así decirlo, justificarte, ¿no? Para eso sirven las excusas Entonces nosotros nos vemos, por así decirlo Obligados a intentar justificar todo lo que hacemos ¿Qué matamos? Pues hemos matado porque somos los putos amos ¿Qué me eche un arco? Pues porque necesitamos hacernos un arco Por esto o por lo otro Es decir, las excusas no son solo en el tema de que es algo negativo Y que las excusas son para llorones y tal y cual Si o simplemente las utilizamos todos los días Entonces, ¿qué quería comprobar en el día de hoy? Pues bueno, como Manu dijo que Supuestamente si usábamos este tipo de balanceo Bueno, Manu no En los comentarios del video de Manu dijeron que si utilizábamos este tipo de balanceo Seríamos mejor en PvP Porque así no se mueve la mirilla y no nos distraemos tanto Pues en el día de hoy quiero comprobar, ¿vale? A ver si yo me noto mejor jugando un HZR Con este tipo de mirilla cambiada O con esta cosa rara de que te vas moviendo Y parece que te vas arrastrando O que eres un coche porque no se mueve nada O sea, es un poco extraño para mí Pero oye, si dicen que es mejor Pues al final lo dejaré así tal cual Dependiendo de cómo me vaya la partida en el día de hoy Que por cierto Me está yendo bastante bien el tema del PvE Porque ya tengo bastantes diamantitos Creo que ya tengo ya para un par de partes Oye, a ver Es de 5 minutos Podríamos ir full diamante Pero yo con ir con la espada Y también con una pechera aunque sea Ya estoy más que contento Así que creo que ahora Simplemente me voy a centrar en HZRMJUNK Que de hecho creo que ya lo tengo ya todo cubierto Pero por si las moscas Pues mira Vamos a pillar un poquito más de Iron Y ahora nos lo vamos a craftear todo rápidamente Así que bueno Como siempre Un saludo a todos los platanitos Y bueno Hace mucho tiempo que no juego HZRM De hecho este fin de semana Me olvidé de hacer directo Porque estuve en directo en el señor En el señor En el calder señor Manuel Y al final se lo hizo muy tarde Luego Claro Mi familia tenía que ir a dormir Y no lo pudo hacer Así que seguramente vale Este fin de semana O incluso antes Hagamos un directo especial Pre 400.000 platanitos Porque no sé si habéis dado cuenta Pero ya quedan menos de 1500 platanitos Para llegar a los 400.000 Si era actualmente Lo miré antes Tenía creo que unos 398.500 Con lo cual Pues a un ritmo de 500 por día Más o menos Debería ser para el día Sábado Domingo Cuando tengamos ya 400.000 platanitos Y podamos celebrarlo Pues haciendo un directo Y luego también Un especial Así que bueno De verdad Muchísimas gracias Por seguir ayudándome todos los días A crecer un poquito más en YouTube Que yo sigo pues al pie del caño Como siempre Siempre intento traer un vídeo todos los días Aunque por ejemplo El otro día no pude Porque se hizo muy tarde Y vivo con mi familia y tal y cual Pero sabéis que mi implicación Con el tema de YouTube Es máximo Eh vale ya me había juntado esto Vale yo siento Tío donde están Mis espadas afiladas Aquí están Ya están juntas Más y vale Me sobran para hacer Tres manzanas O sea ojo cuidado Porque en verdad La puedo liar bastante Tacote simplemente Si consigo más manzanillas Así que a ver Vamos a pillar esto por aquí Me llevo esto Y nos vamos ya A lo que sería el PvP Vale voy a ponerme Esto por aquí Esto por aquí Esto lo tiramos Vale tengo tres manzanas de oro Ojo cuidado Y vamos a ir ya A la zona del PvP A intentar matar a todo el mundo Vamos bastante bien No voy encantado Pero a ver Tengo un afilado dos Y tengo tres manzanas Con lo cual eso se agradece bastante Incluso ahora me podría poner A talar aquí un par de dobles Por si no vea a nadie Y así pues tal un poquito Y tal y cual Pero tampoco me quiero arriesgar Porque hay 30 personas En esta partida vale Y puede ser que venga alguien ya A repartirme un poco de amor Vale que suerte la mía Que me ha caído Una manzanadora No sé si lo habéis visto Pero me ha caído directamente del árbol Así que muchísimas gracias Señor Epic Cube Y vale Este es el borde Por aquí debería haber nacido alguien Así que vamos a estar atentos al borde Porque podemos pillar a alguien Full iron Alguien que se esté crafteando cosas Y podemos matarle Oh Oh mira 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 el tete El tetecito El tetecito Oh 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Vale? Vale ahí está Perfecto Vale vale Perfecto perfecto No me muero eh No me muero 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 Vale vale Con cuidado Con cuidado Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Eh Vale perfecto Ahí también como otra manzana Vale ahí está perfecto Vale Ahí está se murió ¿Qué pasa primo? Vale vale A tomar por saco Perfecto Uno menos Madre mía Tú como me había pegado ese hombre ahí Que casi me revienta todo el orto Vale, lo bueno, han pillado, creo que Sus botas de diamante, tenían un afilado Uno solo, y tenía un arco con Eh, no tenía flecha, o sea, tenía un arco Pero no tenía flecha, vale, muy bien, señor Oye, pues muy bien, oh, que pasa, señor Venga, hasta luego, Lucas, vale, gracias por Tu manzanita de oro Y si no me equivoco, lo que me ha tropeado aquí Creo que es una poción de absorción, vale Perfecto, me la guardo, por si las mojas Ahí tengo un montón de manzanas, o sea Ojo, vale, voy a empezar a craftearme cosas rápidamente A ver si no vi nadie, por favor, que no venga nadie Por favor, ahí viene, Dios, viene un full diamante, chaval Vale, 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 ahí está, perfecto Me la aspiro, me la aspiro Vale, tiene arco, eh, cuidado Este hombre va muy chetado, eh, vale Y vamos por aquí, a ver, Dios, vale Este hombre va muy dopado, nos la tenemos que jugar Si queremos matarle, tiene casco y tiene de todo Pero vale, se la puedo liar, eh Venga, ahí va, vamos, vamos, que tengo Que tengo el balanceo quitado, señor, que tengo el balanceo Que soy pro, ¿a dónde vas tú? Que soy pro Venga, muerde, muerde, vale, vale, perfecto Lo matamos, eh, lo matamos, lo matamos, eh, lo matamos Bien matado, no, que el otro no venga Hacerme la rapiña, por favor, no, señor No vengas a hacerme la rapiña, por favor, señor Me cago en, no, 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 ahora voy a por ti Pues listo, vente, 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 full iron Vente, a ver, voy a por ti Y me molesta, pues no, ahora te mueres, tío Venga, muerde, muerde, muerde Ahí está, ahí está, te mueres A ver, señor, venga, a ver, venga, por favor Vale, gracias por tu cubo de agua Muerte, uy, está a un toque, está a un Maldito toque, ¿qué pasa, señor? Vale, 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 gracias por tus cosas Hombre, gracias, eh Y eso es lo que pasa cuando la gente te intenta Molestar y al final, pues acaba pillando Vale, una fila de uno que no sirve para nada Pero voy a ponerme este cubo de agua por aquí He pillado flechas, tampoco he pillado flechas, mira, es el señor Dante, que pasa, señor, ahora sí, eh, ahora sí Ahora sí que te vas a morir, no, no, ahora sí que te vas a morir Venga, ahí está, muerde Muerde, muerde, oh, oh, oh Eh, eh, eh Vale, 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 con cuidado Con cuidado, voy a comerme aquí una manzana Ahí estamos, vale, perfecto Muerde, venga, señor, que te mueras Que te mueras, vale, lo matamos, eh, lo matamos, lo matamos Uy, cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado que me tira pa'l borde, eh Lo mato, lo mato, lo mato Vale, 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 no, no, no me hagas eso Muérete, ahí está, perfecto, no, que me muero Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vale, vale, necesito salir, necesito salir de aquí Necesito salir de aquí, corre Corre, mamá Corre, corre, mamá Vale, salgo, salgo, salgo Tranquilidad, eh, tranquilidad Que más ahí sale Venga, vámonos, vámonos de aquí, tío Vámonos aquí, vámonos aquí, sal ya por favor Vale, ahí está, vengámonos Que viene el borde, que viene el borde, que viene el borde No, no puede ser, no, no 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 ¿Por qué, mamá? Bueno Se nota que he perdido Se nota que he perdido Porque el balanceo no es bueno, ¿eh? ¿A que sí? Pues nada, platonitos, de verdad, me ha gustado muchísimo este vídeo De UHCRM ahí con la muerte de Tantrol Dejar un super likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, platonitos Adiós